Venimos llegando, compa Federico Figueroa, puro tancho a la candelaria ya Y como la ven, es la banda luna nueva El Meritita, Cicibra, Guerrero Viejo Nos borracho Busca la manera, la puerta salió bonito, elegante, viroseta Y la jugada impresionante al centro del redondelador Se va a abrir la puerta, se va a abrir la puerta por el lado izquierdo Y dice uno, y dice dos, ahí usted me paro Pequeño, pequeño, se va, cuidado, cuidado Pequeño, quíteselo, quíteselo Pueblo, salió bonito, pichilada Ha ido trabajo, bonito, elegante, viroseta Vaya pichilero, la mano arriba, la mano abajo Que bárbaro, hay de sueño No le pega, deseo Lo llevamos al centro Fuente reparo, vallito, vallito Se está quieto Se va, mi hermano, quíteselo, quíteselo Y ponte el aplauso Muerto reparo, martillado, el amor de ranchero ¡Echa! ¡Y la jugada! ¡Preparen cuidado! ¡Cuidado cayó el cabezal! ¡Pero ya el segundo cabezal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!